La plaza principal de San Ignacio Cerro Gordo se transformó en una gran fiesta para celebrar a todos los pequeños del municipio en este Día del Niño. El evento fue organizado por el ayuntamiento, quien instaló varias terrazas en el lugar, donde en cada una de ellas se ofrecían de manera gratuita distintas actividades, desde la pinta de caritas hasta la entrega de algunos juguetes. Se instalaron también canchas móviles para practicar deportes. En otro punto de la plaza, los pequeños tenían la oportunidad de colorear, además de recibir un refrigerio. En el kiosco de la plaza, los festejados fueron los niños con discapacidad, donde de manos del propio alcalde recibieron un presente con motivo del día. A un costado de la parroquia se instaló un escenario donde los niños pudieron disfrutar de un espectáculo de magia y payasos. Las autoridades locales también aprovecharon la celebración para entregar varios reconocimientos a quienes han logrado un lugar como seleccionados en el deporte adaptado de Jalisco. Alitzel Sepúlveda, María Guadalupe Cervantes Torres, Jesús Alejandro Martínez Gutiérrez, seleccionado por béisbol, Fabián Piedra Delgado, que aquí está mi Fabián, y Armando Cosileón López, seleccionados estatales en disciplinas distintas que van a llevar el nombre de San Ignacio muy en alto. Un fuerte aplauso para estos niños. ¡Gracias! ¡Gracias!